Tu horóscopo personal de hoy, viernes. Comenzamos el fin de semana ya. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Vence todo estado depresivo. Tienes que salir, diviértete, cambia de ambiente y hacer nuevas amistades. Tu salud podrá verse afectada, pero te vas a recuperar muy pronto. Y con mucha fuerza, energía, en lo que se refiere a el amor, a los estudios, a tu trabajo. No hay obstáculo que te impida progresar. El triunfo es tuyo. Adelante, que tú puedes. Tus números de suerte son el 6, el 31 y el 30. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, se ilumina tu medio ambiente. Y de seguro la pasarás muy bien, divirtiéndote junto a aquellos que comparten tus mismos intereses. Estás en tu mejor momento para organizar eventos, reuniones, fiestas. El calor, el cariño de aquello que tú amas. No te faltará ahora. Aprovechate para la diversión sana. Ponte saludable desde hoy. Caminatas al aire libre y a comer saludable. Tus números de suerte son el 29, el 12 y el 5. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. No derroches tu dinero pagándole a todo el mundo que estás de fiesta. No pongas en juego tu cuenta de banco, tu chequera, tus ahorros, ya que ese lucimiento podría salirte muy caro. Cuida de tu intimidad, cuida tu salud, que nada ni nadie invada ese lado secreto tuyo que tú guardas como un tesoro. Tus números de suerte son el 3, el 11 y el 24. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. Tomarás drásticas decisiones en el manejo de tu vida. Te atreverás a incursionar en nuevos terrenos y reinarás en el mundo del arte, de la música y la literatura. Traumas, inseguridades serán eliminados o vencidos sin la ayuda de nadie. Disfrutarás de todo, viviendo de momento a momento. Y tus números de suerte son el 21, el 3 y el 39. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Cultiva tu alma y alimentarás tu intelecto. Te creerás un nuevo universo. Aquello que te envidian, aumentan. Pero Dios y los ángeles te salvan de toda intriga, de toda malevolencia. En el sector del amor, atrévete a todo, ya que el miedo no se hizo para ti. Y tus números de suerte son el 9, el 26 y el 42. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Se exalta lo que ocultas, lo que quieres expresar a esa persona que tanto te gusta. Tus pasiones se despiertan y das rienda suelta a tu imaginación. Es momento de contestar aquellas preguntas que te haces a diario y que no le das respuesta. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Sale de viejos dogmas de fanatismo que te mantenían paralizada y esclavizada. Tus reglas, tus mandamientos salen ahora de tu propio corazón. Nadie podrá dominarte ni manipularte a su antojo, ya que te vas a sentir agresiva para defender lo tuyo hasta el final. Libra, cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Pero tú tienes que luchar para ser feliz. Tú puedes. Tus números de suerte son el 9, el 26 y el 42. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. El placer de dar, de ayudar a tu prójimo. Se exalta ya que tus emociones estarán a flor de piel. Controla esa exagerada sensibilidad, ya que todo lo que va a los extremos es perjudicial. Tienes que ubicarte en tu centro y estar bien segura de hasta dónde quieres llegar. Tus números de suerte son el 5, el 20 y el 16. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Divide mejor el tiempo para que tengas momentos para descansar y meditar. No estés ahora en las de querer complacer a todo el mundo o terminarás agotada física y mentalmente. Complácete hoy, tú primero, estudia bien a todo aquel que llegue a tu espacio con promesas y con proyectos. Tus números de suerte son el 10, el 14 y el 17. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Se despierte en ti el romanticismo, la pasión, lo que no ocurre muy a menudo. No olvides que por estas mismas razones has cometido locuras que te han costado muy caro en el aspecto sentimental. Cuídate en el amor y cuida a tu pareja. Llámalo, búscalo, dile que tú lo quieres. Escribe en un papel la palabra control, amor y léela cuando te sientas tentada por el exceso de trabajo o de pena o de dolor. Tus números de suerte son el 15, el 23 y el 5. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. El dinero será para ti un dolor de cabeza. El mismo llegará a tu vida, pero tienes que alejarte de las mesas de juego. No botar lo que te ha costado trabajo ganar. Recuérdalo bien, no gaste dinero innecesariamente. Desde hoy, ponle un control a tu vida. Elimina todo aquello que te intoxica. Lo que no te conviene, lo que te destruye. Un milagro se manifiesta en tu vida. Y tus números de suerte son el 4, el 17 y el 32. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo. Cuida de tu salud, especialmente tu peso y tu piel. Vigila de cerca cualquier problema o dolamas o síntomas en el área de los pies o los tobillos. Evita esos impulsos que te invitan a ingerir más dulces o golosinas en la que tu cuerpo necesita. Controla también tu carácter. Tranquilízate. Deja los nervios. Desde hoy, ponte positiva para que todo te salga bien. Tranquila. Tus números de suerte son el 27, el 6 y el 32. Todos los días, tu horóscopo personal está en elgobiernodelalinea.com. Dale donde dice video y ahí va a buscar todos los días tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. Gracias.